Un sacramento viviente, tu sacerdote señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió, de arcilla tú los sacaste, que un frágil soplo los quiebra, su carne llena de gloria, por ellos brille tu fuerza. Un sacramento viviente, tu sacerdote señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió, enviados por el Padre, a difícil y ardua tarea, Señor, sé tú su cobijo, y amparo en sus flaquesas. Un sacramento viviente, tu sacerdote señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió, para servir a los hombres, la incomprensión los acecha, Señor, sé tú su familia, su soledad desalienta. Un sacramento viviente, tu sacerdote señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió, por ellos nos llega el pan, y el vino que da la vida, Señor, sé tú su comida, Señor, sé tú su alimento, tu voluntad, su comida, un sacramento viviente, tu sacerdote señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió, de sus manos cae el agua, que nos salva y da la vida, Señor, conserva a los fieles, a tu amor que los crucifica. Un sacramento viviente, tu sacerdote señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió, compañeros del camino, que nos dan la despedida, un sacramento viviente, tu sacerdote señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió, un sacramento viviente, tu sacerdote señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió. ¡Gracias!